Música 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 Hola Aca Gua Y corto Y la botita para Wilis Música Sí, ya la vi ¿Qué trazo? ¿Así se puede o no? ¿Se puede, güey? Sí, pero no necesito ácido, güey, para echarle ahí a la transmisión Ya está ¿Ahora sí, güey, o todavía no? ¿Qué? ¿Qué pasó, güey? ¿Ahora sí, papá? Ahí está, güey Ahora sí te creo que hablas inglés, cabrón Ahora sí Eso, porque yo estaba hablando Ay, no Y el otro güey que nomás nos va a ver Ahora sí te creo Estamos listos para la inspección mañana Eso es Toño, Pedro ¿Más rápido? ¿Más rápido? ¿Qué ha sido la pintura, güey? ¿La pintura, güey? ¿No? No, güey Ok Ahora hay pedo Ya las patas ya están Otra retocada Vamos a ver Que es lo que falta Hay que chequear a estos muchachos Porque si no nada más hacen güeyes A ver Retocadita Retocadita pintaron hasta las luces Hijos de la chingada Ahí ya le pusieron el tape Tiene su tape Reflectivo Ah, ok Falta una luz ahí arriba Que cambiar Vamos a ver Vamos a ver Que hacen los demás muchachos Bien, hello ¿Está bien o más limpio? Sí No, pues hasta que quede más limpio Que mi conciencia, güey Sí, güey Hay que tumbarle toda la grasa A esa madre Y luego le echamos otra Lavadita con ácido, güey Y quedan Pero al puro chilazo Ay, está pintando aquí el güey Ya lavaron aquí El videíto lo vamos a hacer en YouTube Porque vean que estamos cambiando Estamos cheleando también De la manera más limpio 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 Estamos quitándose toda la pinta de grasa Sí Mañana no queremos que nos digan que Que no pasa Y los dos bodies Están haciendo hace huellas No más Miren, miren, miren ¿Qué hacen? Digan hello Por lo menos Todo el mundo está en chinga Ya se queda Hay muchas ganas De darme para abajo Que me dé la cara Yo como quiera Lo entiendo Como quiera Creo Yo no traigo a nada, lo solito le hago frente y entoro a la gente, te manda al contrario. Ya me está haciendo costumbre matar dos o tres, tenemos que matar diario. Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta. No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios y los que traicionan. Cuando se le muevo el queso que vale alto precio y la onda es calonante. Pero soy con el cartado y se me va a pregar. La casa parece que ya quedó, nomás estamos pintando los travesaños por abajo. La casa está pintando, lavando, una retocada a todo. Pero mañana vamos con la inspección. Y como ya saben el camión del 93 tiene que pasar al puro chilato. La casa está mi cuate Jimmy tirado acá abajo, debajo ahí de la transmisión. Ahí está dándole algo. Todo, estamos quitando toda la pinche grasa. Toda la pinche grasa. Que no nos digan después de que no pasan. Willy que no hace nada, viene ahí. Con su perro bruxi. Ya tú sabes. Ya tú sabes mi gente. Saludos. Saludos Willy Panty. Willy Panty. Patron. No me digas patrón, que no me gusta que me digan patrón. En la isla mía cabrón. No me gusta que me digan patrón. Vamos a ver como quedó el baby drop. La cerveza más fina, güey. El 425, ¿cómo se llama ese motor? ¿Cómo se llama? Caterpillel. Caterpillel. Ok. Ten foa. Caterpillel. 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 Para que el Jimmy termine de... De bregal. Con agua, porque... Tiene que secarse un poco. Sí. Pero allá abajo ya le están dando a la caja, ¿no? Sí. Ya la he ido. Ok. El radiador también lo lavaron. Mira, aquí hay enfrente hay que darle una pintadita también. Con pintura negra. Aquí todo. Para que si es este negro, todo. Todo. Que vaya reluciendo para que estos chicos se la chingan. Este lado y este lado. Sí. El amarillo un toquecito y... El amarillo un toquecito y... Sí, pues como ya se pintó, se ve bien. Pero anyway, hay que darle. Pierro, pariente. Pierro, pariente, como dicen los de allá de Texas. Pierro, pariente. Vamos a ver. Aquí también le dimos un... O le vamos a dar más bien una retocada al... Al baby truck. Ya la bautizaron aquí. Le pusieron, ¿qué? La... La ruidosa o la... La pedorra. La pedorra, la ruidosa. Porque hace un chingo de ruido el mofle. Pero aquí estamos... Con elegancia. Chambiando. Vean el tiradero que tenemos aquí. Tenemos un tiradero, pero de aquellos. Este... ¿Qué más nos falta hacer? No sé un pingo de cosas. Ahí está el Jimmy. El más chambiador de todos. ¡Oye, güey! ¡Eh! Ahí es el otro, el que menos chambia, dice. Willy Panti. ¿Cómo estamos? ¡Hey! ¡Vamos aquí! No chambian, pero ¿cómo chupan? ¡Sí! ¡Ya! De este lado ya está lavado. ¿De este lado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Denle, denle, 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 denle! ¿Cómo va la obra de arte? ¡Esa no, esa no, Boris! ¡Esa pintura no! La de la... El bote amarillo. ¡Esa no! ¡Esa no sirve! ¿Cómo va el pedo, Guajinijui? ¡Mira! A ver, güey, quiero ver. Échale, ahí échale con la brocha, güey. Porque si no no va a entrar. Además, este, donde pasa esto, ya lo recorte, ya nomás le hacen con brocha. ¡Ah, ok! ¡Diez cuatro! ¡Esa no hay pedo, eh! ¡Ok! Va a salir en YouTube ahora, güey. ¡Ajá! Va a ser famoso, ya. ¡Sí! ¡Mira, mira cómo pintan! ¡Pintan! 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 ¡Pintan y guayando! ¡Guayando! ¡Pintan! ¡Pintan! ¡Vámonos riendo! ¡Vámonos, vámonos! ¡No voy a pintar las luces, güey! Porque estas son blancas y son las de reversa. ¡Arétic掲�, no voy a pintar las luces, luces, paini, un見és abuso de sabes, ¡Chaltan y guayando! ¡No voy a pintar las luces,‼ ¡No voy a pintar las luces, ruces, ruces... ¡No voy a pintar las luces, ruces! ¡A » ¡H nurturing, ruces, ruces, ruces... ¡S Viscia grande, ruces, ruces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!